A ver, he pensado una cosa, ¿qué os parece si hoy como inocentada intentamos que el vídeo de McLaren dure de verdad 10 minutos, eh? Vamos a hacer un esfuerzo y cumplir el nombre de la serie, como una inocentada pero al revés. Es que, Fons, nunca creas nada nuevo y ¿esto qué es? Esto es innovar. Como innovadora ha sido la temporada de McLaren, claramente la revelación de la temporada, ¿vale? Y no debería serlo porque hablamos de McLaren y cada vez que se habla de McLaren. Y si tenemos en cuenta la historia, no debería ser la revelación McLaren habiendo sido cuarta en el campeonato, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de dónde venimos desde la unión con Onda en 2015. Bueno, desde la unión con Onda en 2015 e incluso de los años anteriores porque ya la temporada 2013-2014 se nos ha olvidado, pero tampoco fueron especialmente buenas. Pero es que lo de este año se podría considerar casi un milagro navideño si no fuera porque se produjo ya hace meses, ¿vale? Y Navidad es ahora y no tiene nada que ver. Todo al empezar la temporada pintaba regular, ¿vale? O sea, me ha apuntado cosas. Por ejemplo, el adiós de Fernando Alonso, ¿no? Harto de no poder ganar, pues oye, es un golpe de moral para el equipo y una pérdida de apoyos desde fuera, ¿no? A gente que era a lo mejor muy, muy alonsista y ya está, pues los pierdes. Un motor que no había dado el salto de calidad en el año 2018 respecto a lo que se esperaba con Onda, ¿no? Pues estaba así, quizá algo mejor, pero no aparecía la solución. Y al volante, pues, un descarte de Renault, como era Carlos Sainz, porque Carlos Sainz es un gran piloto, por supuesto, y este año lo ha demostrado, luego hablamos de él, pero era un descarte de Renault, que no se nos olvide. Y otro piloto que sí prometía muchísimo y lo sigue prometiendo, desde luego, pero venía de una temporada bastante flojita en Fórmula 2, como era Lando Norris. Entonces, bajo todas estas cosas, era muy difícil hacerse unas buenas expectativas con McLaren. Yo no las tenía, ¿vale? Yo ya me ilusioné con McLaren en su momento, me ilusioné en 2015, de verdad pensaba que iban a arreglarlo en algún momento. Me ilusioné en 2016, cuando ese motor Honda parecía que por fin funcionaba, pero luego acabó la temporada fatal. En 2017 me ilusioné, pensando que en 2018 ya no estarían con Onda. Y en 2018, la primera carrera aquella del Ahora sí podemos luchar de Fernando Alonso, me volví a ilusionar, así que estaba decidido a no volverlo a hacer. Pero me han vuelto a ilusionar y esta ilusión que tengo ahora mismo no me la quita nadie, porque el proyecto de McLaren por fin parece realmente sólido. No sé exactamente cuántas cosas han cambiado a McLaren esta temporada, pero da la sensación que bajo la dirección de Andrea Seidel, en la dirección del equipo, y James Key en la dirección técnica, han enseñado a McLaren a trabajar como un equipo pequeño para volver a ser grandes, ¿no? Les han enseñado a ver, ya no somos la McLaren que ganaba carrera, ya no somos la McLaren que luchaba por podios. Ahora mismo, a día de hoy, a inicio de 2019, somos un equipo pequeño. Hay que trabajar como un equipo pequeño para volver a ser grandes. ¿Cómo se trabaja como un equipo pequeño? Primero, fichando dos pilotos jóvenes con paciencia y con proyección. En este caso, Carlos Sainz, 5 años en Fórmula 1, una cierta experiencia, joven y con tiempo para poder ganar cosas sin exigirte nada prácticamente. Sin exigirte un coche ganador, quiero decir. Y otro, Lando Norris. Es producto de la casa, muy, muy, muy joven, con mucho carisma que pueda atraer mucho público joven también, y que no les va a importar a ninguno de los dos no tener un coche ganador ya. Algo que, oye, gana respecto a Fernando Alonso. Y sobre todo, lo que más me ha gustado son los mensajes que han lanzado al exterior, los comunicados, ¿no? La actitud, esta vez no han vendido humo, ¿no? No han prometido cosas que no podían alcanzar. Han dicho que su objetivo era ganar la zona media, intentar ascender poco a poco, y lo han conseguido. No, no han vendido humo de posibles podios ni de posibles victorias. Llegó un podio, sí, de casualidad, de una carrera muy loca, tal, de una gran carrera de Carlos Sainz, luego hablaremos de ella, pero no era el objetivo de McLaren, no han mentido, no habían dicho que el objetivo era tener podios. Entonces, quieras que no, estos factores que pueden parecer pequeños, separados, si lo juntas, se forman un buen equipo. Y con todas estas cositas han conseguido ser cuartos en el Mundial de Constructores. Evidentemente muy lejos del top 3, muy lejos de Red Bull, que son los siguientes, pero también a una distancia considerable de Renault, que era el contendiente claro, ¿no? Era el contendiente claro y además el equipo que te suministra motores. O sea que, para que veamos lo importante que puede llegar a ser que un equipo funcione como un equipo. Pero lo mejor de la temporada de McLaren no es haber sido cuartos con solvencia, es que han dejado la sensación de que podían haber conseguido más puntos, ¿vale? O sea, ha habido carreras en las que por fallos de fiabilidad, sobre todo en el caso de Norris, han perdido a lo mejor 20-30 puntos fácil. O sea, podía estar rozando los 200 puntos este año McLaren, lo cual es una locura teniendo en cuenta de dónde venimos. Que esto es importante, ¿vale? Claro que McLaren no se puede conformar con quedarse aquí. Hasta aquí ya llegó Renault. Con bastante menos solvencia, también te digo, pero hasta aquí ya llegó Renault. Ahora lo importante es seguir ascendiendo. Y me gusta que ya para el año que viene no estén vendiendo podios, no estén vendiendo que van a ganar, sino que lo que quieren es mantenerse ahí y poco a poco seguir acercándose. Mensajes de tranquilidad, mensajes de no nos volvamos locos, mensajes que yo creo que poco a poco hacen un equipo competitivo y ganador. En general, la temporada de McLaren ha sido genial, ¿vale? Ha sido genial a nivel técnico, a nivel deportivo. Yo creo que era muy difícil remontar anímicamente el año 2018 y lo han conseguido con creces, con muchos cambios, por supuesto, pero lo han conseguido. Y yo tengo expectativas para el año que viene mínimo de seguir igual. Y me sorprendería mucho un bajón de McLaren respecto a este año porque no hay argumentos ahora mismo para pensar que McLaren el año que viene puede hacerlo mal, ¿no? Yo creo que mínimo seguir como están. Así que como no, tal equipo, de verdad, no les doy un 10 porque no deja de ser McLaren y es una escudería que tendría que estar luchando por ganar carreras, pero poco a poco creo que lo irán consiguiendo. Pero teniendo en cuenta de dónde veníamos, dónde hemos estado la temporada, estoy diciéndolo súper corporativo, ¿no? Como si a mí me pagara McLaren, ojalá. Teniendo en cuenta de dónde venían, ¿vale? Desde 2015, 2016, tal, la etapa onda y el primer año de Renault, creo que lo que han hecho este año tiene un mérito increíble. Saber reinventarse de esta manera tiene un mérito increíble. Y mínimo yo les doy un 9, ¿vale? Yo les doy un 9. O sea, y no les doy el 10 porque creo que no tienen que estar ahí. McLaren, por escudería, por historia, no tiene que estar ahí. Entonces, si no os parece mal, pues le voy a dar un 9. Y este año para McLaren han corrido dos pilotos y vamos a empezar a hablar, si no os parece mal, por Carlos Sainz. Yo creo que es, sin duda, el piloto revelación de la temporada, ¿vale? Yo, y lo he dicho varias veces durante varios vídeos ahora de la temporada, lo digo otra vez, no me importa equivocarme y reconocerlo, no esperaba tanto de él. No esperaba tanto de él. O sea, evidentemente tú haces un cambio de cromos básico, tienes aquí a Fernando Alonso, tienes aquí a Carlos Sainz, cuando los cambias, el de Carlos Sainz es un poquito peor. Pero yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, las expectativas mías eran de ver si era capaz de soportar la presión de ser el nuevo Fernando Alonso de McLaren, que más o menos esa responsabilidad de primer piloto le caía a él por su experiencia en Fórmula 1, y ver cómo rendía por fin teniendo confianza, ¿vale? Porque creo que ha sido muy importante los dos años de contacto que le ha ofrecido McLaren, ¿no? Con esa confianza de, oye, si te equivocas este año, por lo que sea, no tienes un buen año, no te preocupes que tienes otro para demostrar tu talento. Algo que parece una tontería, pero un piloto con confianza es dos o tres décimas más rápido siempre, ¿vale? O sea, pero siempre. Y sinceramente, para mí, Carlos Sainz, este año ha pasado de ser un muy buen piloto a un gran piloto. Ha dado ese salto, para mí sí. Ha dado el plus que McLaren necesitaba en cada momento, ¿no? Si a lo mejor McLaren estaba con un poquito menos de ritmo que un Renault o un Toro Rosso en un momento determinado, él sacaba ese plus para quedar por delante y ha dejado para el recuerdo remontadas como las de Brasil, ¿vale? Las remontadas como las de Brasil, llegando a quedar tercero en ese podio en el que estuvimos dos o tres horas después de la carrera para saberlo. Yo creo que son momentos que hacen a un piloto avanzar a un escalón, ¿no? Lo que decíamos, de muy buen piloto a gran piloto. También hay otros muchos momentos memorables de la temporada. Yo incluso me quiero quedar con lo que pasó en Hockenheim, donde saliéndose en la curva 16, donde se salieron muchos pilotos, fue capaz de dar marcha atrás, volver y acabar quinto. O sea, ha tenido muchas cosas este año, Carlos Sainz. Muchos detalles de gran piloto, de crecimiento profesional y personal. Y me alegra un montón. No sé si llegará algún día a ser igual de bueno que Fernando Alonso. Creo que no. Creo que el nivel de Fernando Alonso era muy alto, pero lo mejor que se puede decir de la temporada de Carlos Sainz es que no creo que Alonso lo hubiera hecho mejor con este coche. O sea, Sainz ha sido capaz de quedar por delante de dos pilotos en el Mundial que han corrido media temporada con un Red Bull, ¿vale? De como son Albon y Gasly. Media temporada con un Red Bull y otra media temporada con un coche peor que el suyo. Sí, Toro Rosso era peor que McLaren, pero no muchísimo peor. Me refiero, la diferencia entre McLaren y Toro Rosso es menor que la de McLaren y Red Bull, es a lo que voy. Y luego detallitos, ¿no? En la última carrera, por ejemplo, a Hulkenberg, ese adelantamiento que le suponía asegurar esta sexta plaza. Esos detalles de piloto agresivo y con garra que yo le echaba en falta estos años, ¿no? Siempre le he visto un piloto rápido, con ritmo en carrera y tal, pero que le faltaba ese plus de agresividad. Y adelantamientos como este a Hulkenberg, o el que le hizo a Pérez en Interlagos, no son detalles que dices, este tío ha crecido. Entonces, sí, ha tenido puntos flacos, ¿vale? Las clasificaciones, Norris la ha llegado a superar, lo cual no está bien que te supera un rookie, pero si luego lo compensas con ritmo en carrera, pues es un problema menor. Y a ver, a mí no me gusta dar dieces, como nota de temporada, ¿vale? No me gusta dar dieces, pero creo que Carlos Sainz es uno de los pilotos que más cerca estaría de conseguir un 10 esta temporada. Lo vamos a dejar un 9,5, porque es verdad que no ha sido una temporada perfecta, ha tenido este pequeño fallo de clasificaciones, algunos fallos puntuales en carreras, por supuesto, y el 10 es que es la perfección absoluta. Pero es uno de los pilotos que más cerca se queda del 10. Y a su lado hemos tenido a Lando Norris y me ha sorprendido. Nunca he dudado del talento de Lando Norris, pero sí me dejó bastante frío su temporada anterior, su temporada 2018 en Fórmula 2. Era un piloto, Lando Norris, que venía con muchísima proyección desde Fórmula 3, ¿vale? O sea, era como la nueva perla, el nuevo Hamilton prácticamente de McLaren. Y ese año en Fórmula 2, a mí me dio la sensación de que igual no era para tanto o que le estaban subiendo muy joven. Y cuando lo confirmaron para Fórmula 1, me dio más esa sensación, ¿no? O sea, el año que hizo en Fórmula 2, la sensación que daba era que necesitaba otro para ser mejor piloto. Pero bueno, las circunstancias de McLaren, pues le han aupado ahí y la verdad que ha rendido bien. Claro que se ha notado en momentos puntuales que podía haber hecho algo más, pero son detalles de la experiencia, ¿vale? O sea, cuando llevas cuatro carreras en Fórmula 1, pues hay cosas que son muy complicadas de hacer bien. Y yo mi política con los rookies es siempre dejarles un año de prueba y sacar conclusiones ya a partir del segundo año. Y para mí Norris ha pasado esas pruebas con nota. Porque te puedes quedar con su posición y con la diferencia de puntos respecto a Carlos Saino, que casi le ha sacado el doble, pero la realidad es que a Norris le ha fallado mucho la fiabilidad. Ha tenido fallos puntuales de fiabilidad que le han perjudicado muchísimo en el Mundial. Como por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora mismo en Spa, rodando quinto, si no me equivoco, y abandonando a falta de una vuelta porque se le rompió. No sé, me acuerdo si fue el motor o algo electrónico, pero le dejó tirado el coche y eso son 10 puntos más que podría haberle colocado perfectamente el noveno en el Mundial. No son pequeños detalles y más que ha tenido, ¿vale? Lando Norris, ahora mismo no se me viene ninguno puntual a la cabeza, pero fallos y detalles que no eran por culpa suya de su talento, de su capacidad como piloto, sino por circunstancias externas. Y luego ha tenido este punto fuerte de las qualis, ¿vale? donde ha batido a Carlos Sainz, que es un tío con 5 años más de experiencia que en el Fórmula 1, lo que demuestra que es un piloto rápido al que le falta coger constancia y ritmo de carrera que es normal por falta de experiencia en Fórmula 1. Y además, ¿qué quieres que te diga? Ha formado un equipo tremendo con Carlos Sainz tanto a nivel deportivo como a nivel extradeportivo, ¿no? O sea, ahora mismo se ha convertido en la pareja más carismática de la parrilla y tú dirás, eso es una tontería, ¿a mí qué más me da que sean carismáticos? Bueno, pues a mí me gusta, ¿vale? A mí me gusta ver pilotos humanos, me gusta, de Lando Norris me gusta especialmente ver cómo está humanizando la profesión de piloto. Ya habíamos visto a Ricciardo, que es un personaje y es un tío muy divertido y tal, pero en Lando Norris lo noto todo más sincero aún, ¿no? El noto que es un chaval que está disfrutando de su vida y que no quiere ponerse una máscara delante de las cámaras, ¿no? Y yo se lo agradezco, creo que es importante humanizar la competición, creo que es importante humanizar la Fórmula 1 y creo que es importante dejar de mentir con decir que estos vídeos duran 10 minutos porque igual llevo ya 15. Así que, oye, también es importante el factor carismático, esto trae afición, o sea, yo recuerdo siempre, me gusta recordar en todos los vídeos que lo importante es que entre todos generemos afición a la Fórmula 1 porque si esto lo deja de ver la gente, nos quedamos sin entretenimiento, ¿vale? O sea, que no seáis tanto de un equipo de yo que soy muy de Ferrari, yo que soy muy de Williams, sed de todo porque hay que defender la competición para que siga viéndola la gente y sigamos teniendo carreras, ¿vale? Es más importante apoyar la competición como tal que a un equipo o a un piloto en privado. Esta es mi opinión y un día tengo que hacer un vídeo sobre esto porque es un temita interesante. Como temporada, hablando a Norris, le doy un 9, ¿vale? Le doy un 9, siendo un poquito bueno, siendo... teniendo en cuenta que es rookie, ¿vale? O sea, teniendo en cuenta que es rookie y las dificultades que tiene un rookie, yo le doy un 9. Podríamos discutir si es el rookie del año. Para mí, de verdad, tengo muchísimas dudas. Llevo semanas pensando quién sería para mí el rookie del año y no soy capaz de decidirme entre Norris y Russell. Albon también le podría poner en este trío y es que han estado los tres muy bien, ¿vale? Pero como ha tenido la ventaja del Red Bull y tal, pues se hace un poco más complicada la decisión. Para mí estaría entre Norris y Russell. No sabría con cuál quedarme. Sé que hay mucha gente que piensa que es Russell, ¿no? Porque tal, pero creo que lo que ha hecho con su Williams es muy meritorio. Pero tanto Norris como Russell me parece casi compartido el rookie del año. De hecho, para la FIA fue Albon, si no me equivoco, y para la Fórmula 1 fue Russell. Para... No, perdón. Para la Fórmula 1 fue Norris. Russell no ha sido para nadie, ¿vale? Solo para mí. Así que está la santísima trinidad de decisión en el Motorsport, que es la FIA por un lado elija a uno, la FOM elija a otro y FONS de Fórmula FONS elija a otro. Así que perfecto. Triple empate, que se peguen en un ring del pressing catch y el que gane. Y el que gane, pues ya está. Yo que se me he liado. No sé de qué hablo hace un rato. En fin, que esto ha sido McLaren en 10 minutos. Una temporada espectacular del equipo de Walking, que es una sede que está muy bien, ¿no? Porque siempre puedes hacer bromas como I'm walking on sunshine. 25 años tengo, ¿eh? Para 26. En fin, que dale like al vídeo si te ha gustado, compártelo con la gente para más vídeos en 10 minutos. Quedan 3, ¿vale? Y seguramente ninguno de los 3 que quedan será en 10 minutos. O sea, me hace gracia que haya gente que me dice pero FONS, ¿pon qué es no sé qué equipo en 15 minutos o en 20? Es que si pongo 15 minutos estoy 40, ¿vale? O sea, lo de 10 minutos es algo psicológico para mí para acotarme a nivel oral. O sea, que tú déjame a mí y tú suscríbete, dale like al vídeo y se vienen novedades, ¿vale? Estos días porque voy a presentar la función miembros del canal, ¿vale? Que es una cosita que os explicaré en otros vídeos y por qué la estoy explicando ahora que tiene que durar 10 minutos. ¡Gracias!